Buenas tardes estimados, en este vídeo vamos a ver cuáles son las opciones para poder recuperar el acceso a nuestras cuentas de Instagram, en caso no recuerdes la clave o tal vez te hayan hackeado. En nuestro caso vamos a ingresar desde nuestra laptop a la página instagram.com, también ustedes lo pueden hacer desde su celular a través de la app. Una vez que ingresamos ahí damos clic en la parte baja donde dice olvidaste contraseña, ahora en esta segunda pantalla nos dan tres opciones, ingresar el email, el número celular o el nombre de cuenta de Facebook que ingresamos al inicio cuando nos registramos en Instagram. Nosotros vamos a probar inicialmente con el correo electrónico que registramos cuando creamos nuestra cuenta de Instagram. Ahora le damos clic en el botón enviar enlace de inicio de sesión, ya que en la parte baja nos notifican que el correo ya fue enviado con el enlace que nos permitirá ingresar a nuestra cuenta de Instagram. Si cuando creaste tu cuenta de Instagram no la registraste con un correo electrónico pero sí con un número celular, ahora probaremos con esa opción. Ingresas el número celular, le das clic en el botón enviar enlace y te va a notificar con este mensaje indicando que ya te enviaron a tu celular. Y listo, ahora solo ingresamos a nuestro email y buscamos el correo que nos ha enviado Instagram. Este es el correo que nos envía, dice sentimos que hayas tenido problemas de iniciar sesión con tu Instagram, podemos ayudarte a recuperar tu cuenta. Ahora acá ya solamente tienes dos opciones, ingresa directamente a tu cuenta o dale clic abajo donde dice cambiar contraseña de Instagram. Listo, una vez en esta ventana lo único que tienes que hacer es colocar una nueva contraseña que verás si la recuerdes o en caso te hayan hackeado una clave más segura. Ahora, hay otros casos en que el usuario cambió de número celular o perdió acceso a su cuenta de correo y nunca llegó a actualizar esos datos en su cuenta de Instagram. Para esos casos existe un formulario que te pondrá en contacto con la mesa de ayuda de Instagram. Lo único que tienes que hacer es darle clic en has olvidado tu contraseña y luego clic en necesitas más ayuda. Y listo, este es el formulario que tienes que llenar. Lo particular de este formulario es que indica una casilla donde vas a colocar un email al cual sí tienes acceso y es ahí donde se van a comunicar contigo. En la parte baja también hay un recuadro donde puedes indicar el motivo por el cual no puedes acceder a tu cuenta. Si es que te hackearon, ya no tienes acceso al correo que registraste inicialmente o cambiaste de número celular con el que registraste a tu cuenta de Instagram. Listo, una vez que hayas llenado el formulario y lees enviar, Instagram acá nos indica cuáles son los pasos que van a seguir ellos para poder verificar tu identidad. Dice, después de enviar la solicitud de ayuda, deberías recibir un correo electrónico de respuesta automática del equipo de ayuda de Facebook en el que te pidamos que nos ayudes a verificar tu identidad. Una vez que hayas proporcionado esta información para ayudarnos a verificar tu identidad, te enviaremos instrucciones específicas. Y listo, esos serían todos los métodos y pasos a seguir para poder recuperar tu cuenta de Instagram.